La tecnología facilita la resolución de problemas básicos para los seres humanos. En el ámbito de la medicina, la tecnología aporta a la creación de prótesis. En este capítulo hablaremos sobre el proyecto Bionic RoboHand, que busca devolver funcionalidades orgánicas por medio de la integración de tecnologías en 120 segundos. Bionic RoboHand busca expandir las funcionalidades del prototipo de Richard Banas, añadiendo tecnologías que activen la prótesis a través de ondas cerebrales y comandos de voz específicos. Además, busca que los usuarios sean capaces de mover cada dedo de manera independiente, con un diseño funcional y de bajo costo. El ingeniero en sistemas, Ali Lemus, investigador en el área de la inteligencia artificial y redes neurales en el Instituto de Investigación en Japón, nos menciona sobre las tecnologías clave para desarrollar el prototipo. Las tecnologías claves para realizar esto es, uno es el RoboHand, que es este proyecto de prótesis de mano. Esto fue impreso con impresión 3D. Aquí para el área de los tendones vamos a sustituir esto por Muscle Wire, donde también pueden ver que ya estamos utilizándolo para contraer. Otro de los elementos es la computadora que va a ir embedded acá, incrustada acá. Entonces, esta computadora es una computadora de muy bajo costo, es el Raspberry Pi. Estamos utilizando también el casco, de que a través de este casco, él lee los pensamientos y se comunica directamente con el embedded computer que tenemos acá, y los comandos de voz. Entonces, utilizamos Machine Learning para reconocer tanto los comandos de voz como las ondas cerebrales. La tecnología, a través de la creación de aparatos artificiales, permite la devolución de extremidades al cuerpo. El proyecto contempla la adaptabilidad de la prótesis según la edad de la persona que lo necesite. ¿Qué opinas de esta iniciativa? ¿Conoces otros proyectos con este tipo de tecnología? ¿Qué opinas de esta iniciativa? ¿Qué opinas de esta iniciativa? ¿Qué opinas de esta iniciativa?